¿Qué tal? Bueno, antes de compartir el pensamiento de hoy quería agradecerles a los que se suscriben, a los que colaboran y también pedirles humildemente que lo hagan para poder seguir trabajando aquí en el Tesoro de la Isla difundiendo estos pensamientos, en fin, entrevistas que ustedes podrán ver. Ya tenemos más de mil videos aquí en el canal, en nuestro pequeño canal, pero cálido y útil. Bien, la frase de hoy pertenece a Santo Tomás de Aquino y la voy a leer en español directamente porque es larga. Dice, interesante, los sentimientos de amistad hacia el prójimo tienen su origen en los sentimientos del hombre hacia sí mismo. Bueno, vamos a pensar juntos. Entonces, hay una relación del hombre consigo mismo, en primer lugar. O sea, el hombre no solamente siente, sino que se siente. No solamente siente al otro, sino que se siente, se percibe. ¿Y cómo se percibe? Se percibe de muchas formas, ¿no? Uno se puede percibir bueno, malo, lindo, feo, talentoso, inútil, feliz, desdichado, amado, ignorado, seguro, inseguro. Son sentimientos que, como dice la psicología evolutiva, se van fortaleciendo en los primeros años, primeros cinco años de vida, por eso son tan importantes, para la estructura sana de la personalidad, que el chico, el niño, crezca y vaya desarrollando sentimientos hacia sí mismo. ¿Por qué? Porque esos sentimientos, el modo en que se siente, va a determinar el modo en que siente a los demás. Como dicen, cuando estudian a estos personajes tremendos, asesinos seriales, psicópatas, etc. Cuando estudian la infancia de ellos, generalmente encuentran una infancia llena de abuso o de desamor, etc. En fin, los sentimientos de amistad hacia el prójimo, dice, tienen su origen en los sentimientos del hombre hacia sí mismo. Así como me siento así, en dependencia de mi percepción de mí mismo, voy a percibir a los demás. Es como un determinante. Y esto es muy importante, porque en general nosotros hoy confesamos la teoría inversa. Saber que uno se siente a sí mismo tal como los demás te miran. La mirada del otro, o sea, si el otro me considera talentoso, me siento talentoso. Si mamá me dice que soy lindo, me siento lindo. Si me dice que estoy gordo, me siento gordo. O sea, la mirada del otro determina mi mirada sobre mí mismo. Santo Tomás dice exactamente al revés. Los sentimientos de amistad hacia el otro, o sea, de amor, en general la relación hacia los demás, está determinada, vamos a decir, literalmente, dice él, tiene su origen, tiene su origen en los sentimientos del hombre hacia sí mismo. Interesante. El caso, me parece a mí, paradigmático de la literatura, es esta tragedia de Otelo, de Shakespeare, es una de las tragedias más importantes que escribió él. Otelo, ¿no?, es un moro, ¿no?, es un moreno, un negro, pero que está al servicio del dux de Venecia, ¿no?, un hombre importante. Sin embargo, es un moreno que está dentro de una sociedad blanca, ¿no?, veneciana, veneciana. Y él se enamora de Desdemona, ella lo ama a él, lo ama. Y sin embargo, los enemigos de Otelo le hacen creer que Desdemona le es infiel. Y es larga la tragedia, y es muy interesante, y muy penosa, ¿no?, porque hay un auténtico amor de ella hacia él, pero él no cree que ella lo ame. Por eso se hace eco de las calumnias que le dicen que Desdemona anda con otro hombre, y él, ¿por qué se hace eco? Porque él se siente inferior. Así dicen los que han estudiado esto, ¿no?, y me parece a mí que es muy lógico dentro del argumento. Él no se siente igual que los demás, ¿por qué? Porque es moreno, es negro, ¿no? Y en aquella época, como también en la nuestra, pero más en aquella época, obviamente había una sensación de la superioridad de la raza blanca, ¿no? El racismo en Europa de siempre, ¿no? El racismo de Europa no es nuevo, ¿no? Entonces, sí, es, pero no. Sí, pero no. Entonces apenas le dicen que él va y la mata a Desdemona. Y resulta que finalmente se entera con gran pesar, ¿no?, de la tragedia que ella lo amaba a él. Pero él no podía sentirse amado porque él no se amaba a sí mismo. Este es el punto. Él no se amaba a sí mismo. Él se sentía inferior. ¿Por qué? Porque los demás lo veían inferior. Por esto, esta frase, ¿no?, de santo Tomás, ¿por qué sea opuesta a la anterior? O sea, él dice, los sentimientos de adimá, de amistad hacia los demás, tiene su origen. Es verdad, en el sentimiento de adimá, pero es verdad que nuestros sentimientos, nuestro modo de sentirnos, depende mucho de cómo nos vean los demás. Y así, los venecianos que apreciaban a Otelo, y sin embargo, no era blanco, y eso hacía una diferencia enorme, ¿no?, no era blanco, hace que Otelo no se sienta seguro, no se sienta amado, y por eso desconfía desde Desdemona y termina matándola, ¿no? Como ese, una especie de círculo vicioso, donde la relación, las relaciones tóxicas, que llaman hoy, ¿no?, no van en una dirección, sino que en ambas direcciones, ¿no? Y bien, entonces, dice santo Tomás, los sentimientos de amistad hacia los demás, hacia los otros, tiene su origen, el sentimiento del hombre, fíjese que es moderno, santo Tomás, ¿no?, que profundo, que incisivo que es. Y esto es importante, obviamente que es importante, obviamente que es importante, por eso, muchas veces tenemos que empezar revisando nuestra relación con nosotros mismos. Y esto lo sabía perfectamente Jesús, perfectamente, ¿no?, es decir, finalmente. Y cuando él habla del amor al prójimo, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que el amor a uno mismo termina siendo el paradigma, el modelo, el ejemplo, la causa ejemplaria, del amor hacia los demás. Quien no se ama a sí mismo, no puede amar a los demás. Bien. Ahora, ¿puede amar a los demás o puede amarse a sí mismo el que no fue amado por sus padres? Esa es una buena pregunta, ¿no? La respuesta de la realidad es sí, puede. Porque puede recibir el amor de otras personas, ¿no? Un ejemplo de esto, y con otro termino, son los personajes de Charles Dickens, que es un gran escritor, un gran escritor, ¿no?, de la época victoriana, que es muy divertido, y cuyos personajes protagonistas son niños. Es el primero, ¿no?, en poner a niños como personajes centrales de las novelas. Es muy novedoso porque siempre las novelas tenían personajes centrales, obviamente, a personas adultas, ¿no? Otelo, Don Quijote, eso todo, son adultos. Que a mí, o Dickens, si le ocurre, no, no, van a ser niños. Hay algo genial en esto, hay algo genial, ¿no? Y realmente revolucionario y visionario de Dickens. Ahora bien, los niños de Dickens son niños muy infelices. Son niños huérfanos, maltratados, ¿no?, como la Cenicienta, en una época ya moderna, en la época victoriana, ¿no? Niños de la calle, niños que van y vienen, que son huérfanos, pero son niños, a su vez, bondadosos y puros. O sea, para Dickens, el hecho de que estos niños estén rodeados de maldad, que no hayan conocido del amor, no los hace necesariamente malos, sino que, por alguna razón, estos niños se nutren del amor de otras fuentes ocultas, quizás, ¿no? Así como, uno no sabe cómo, las plantas se nutren del sol, aunque estén en la sombra, y se nutren del agua, aunque estén en el desierto, y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que estén en el desierto y se nutren? Bueno, no sé, la humedad ambiente, alguna cosa hace que se nutran. Así, estos niños de Dickens, que crecen sin amor, están llenos de amor. Y esto es algo que hay que rescatar de estos personajes, ¿no? De Dickens, que en el fondo son muy cristianos, ¿no? Y muy luminosos. Bien, de modo que, no es que sea determinante, uno no puede decir, bueno, yo maté porque no recibí amor. No, no, vos podrías haber recibido amor, si no de tus padres, en fin. Así como las plantas buscan el sol y el agua, así, quien busca el amor lo encuentra. Bien, santo Tomás de Aquino, entonces, pensamiento de hoy, los sentimientos de amistad hacia el prójimo tienen su origen en los sentimientos del hombre hacia sí mismo. Que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!